por favor permanece sentado y en el front de seguridad abrochado también queremos recordar que no totalmente prohibido fumar a bordo incluido los lavamos en cuenta con detectores de humo gracias por favor, remanescente con los cifras pases ¿está la venda? sí el ralaje es reto, me recomiendo que remanescente con los cifras pases me gustaría también recordar que no se tiene que ver con el vino de Novor incluido el tolet con los cifras alarmes Gracias por ver el video Gracias por ver el video